Y además es bien difícil, es como dices tú, que de repente puedas tener este tipo de contactos de comunicación y pues aunque estén lejos, pues sientes que están contigo, ¿no? Se ayudan realmente, te apoyan. El tener una familia, extraño mucho a mi madre. Más bien yo diría que es a la que más extraño porque es a la que menos tengo la oportunidad de ver. Y de hecho a toda mi familia la extraño mucho. ¿Sí? ¿Sí se necesita, digamos, para un momento de una carrera, para un momento importante de tu vida, el apoyo y la palabra de una mamá, de un papá, ¿verdad? Es definitivo. El cariño de una familia no se puede cambiar por nada en la vida, nada. Y creo que si está bien todo en tu casa, está bien también en tu trabajo, ¿no? Influye mucho, sí, influye mucho. Que estés tú bien personalmente, influye mucho en tu trabajo, pues es un reflejo de todo. ¿Y te contactas con ellos? Sí. ¿Sí? Te digo, no muy frecuentemente por los viajes que yo hago, constantes. Pero sí, sí tengo contacto con ellos, sin lugar a dudas, ¿no? ¿Cómo te trata tu mami? ¿Cómo te dice? ¿Te regaña? ¿O te habla...? No, pues no le da tiempo a eso, le da tiempo a decirle... Tranquilo, no le da tiempo de nada. Yo te voy a venir... Y basta. Y basta. Y me tengo que... Entonces no me da tiempo a disfrutarla, ni me da tiempo a nada. Pero yo creo que es un momento en mi carrera en donde... Mi carrera es la más celosa en este momento, está conmigo constantemente, me roba todo el tiempo. Pero está bien que así sea, ¿no? ¿Y tú crees, no te has puesto a pensar de repente, porque yo me lo pongo a pensar, también te lo digo por eso. Y dices, bueno, ¿valdrá la pena trabajar tanto y hacer tantas cosas y no es descuidar, sino estar tan apartado de gente que te quiere tanto o no poderlo disfrutar en un momento dado? ¿No te pones a pensar, ¿valdrá la pena tanto que doy en mi trabajo por esto que estoy dejando que también me duele o que también me gusta? Son dos cosas tan importantes, yo creo que tanto la familia, el tener el apoyo de tu familia y el apoyo también de tus amigos, es importantísimo para reflejar lo que quieres reflejar en tu carrera. Y mi carrera definitivamente me roba todo el tiempo. Pero no por eso me arrepiento, ni mucho menos, es un sacrificio más. Y sobre todo en esta etapa de mi vida. Y yo creo que más adelante le dedicaré más tiempo a mi vida personal. Ojalá que sí, ¿verdad? Así decimos siempre, porque siempre estamos en la chamba, la chamba, la chamba. Bueno, el próximo año, bueno, si me voy a agarrar un mes, no, quince, es una semana. Es que esta carrera... Tres días, uno, lo que sea. Esa carrera es terrible, ¿eh? Sí, ¿verdad? Es muy difícil. Es muy difícil, pero además... Absorber. Yo creo que no la cambias por nada. Ah, no, definitivamente no. Es que, mira, Juan Gabriel dice una frase muy linda, dice que las personas que pueden trabajar como artistas y tener una voz, por ejemplo, como la tuya, que es privilegiada... Ay, qué linda. Es realmente importante que lo hagas, porque Dios por eso te la dio, para seguirla. Y si no le sacas provecho y si no la das al mundo, pues puede llegarte hasta castigar, ¿verdad? Es decir, se la quito, porque si no la usa y no la da al mundo como tiene que darla para disfrutarlo, pues puede ser hasta un castigo, ¿no te parece? Sí, yo creo que es importante que si tienes, si tienes con qué, manifiéstalo, entregáselo a la gente. Claro. Que es lo mejor que puedes hacer. Es cierto, ¿qué pasó? ¿Qué, micrófono? ¿Para quién? ¿Para mí? Ay, yo no me oigo. O sea que todo lo que he dicho... ¿Valió gorro, no? ¿No soy yo lo que dijo? No, no, sí soy yo, cómo no. Mira, pocas veces hablo bien y luego ahora... De repente me salieron. Bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Qué te gustaría cantar? Bueno, este niño es tremendo. Todavía no llegamos a ese tipo de preguntas, pero sinceramente se las voy a tener que preguntar. Porque hay muchas cosas que dicen las revistas y los pedióricos. ¿Ah, sí? Sí. Qué bien, ¿no? ¿Es cierto? ¿Qué? Eso que, ay, que no sé qué, que Luis Miguel, que acá con aquella y que con esta. Y que con la otra y que tiene... Que ella es papá y que... Yo casi estoy sin abuelo. ¿Qué? ¿Qué soy qué? A mí, yo verdad que sí, saben en la revista que ya eres papá de una niñita y de un niñito. O no sé cuántos, ¿verdad? Y a ella le pusieron demasiados allí. Sí, sí. ¿No, verdad? ¿O sí? Ay, Dios mío, mi vida. Ahora soy papá. Ya no saben qué inventar, ¿verdad? Qué bárbaro. ¿Por qué será? Está bien, digo, que yo sepa, no. Ajá. Que yo esté consciente, no, pero... O sea, que no te han avisado. Si fuiste papá, no te avisaron. No te dijeron nada. Qué momento, ¿eh? Qué momento. Qué momento tan difícil. No, no te quiero hacer pasar momentos malos. No, no es un momento malo. Mándame al demonio y dices, ya, Verónica, bájale a tu pantalón, sácatelo de tu y vamos a ver. Es muy emocionante, pero todos los rumores y todos los chismes, la verdad es que no, como dicen, afortunado con las mujeres, afortunado con las mujeres, ¿qué? Sí, ¿verdad? ¿Dónde están las mujeres? Ahí, pero no digas dónde están porque aquí hay un montón en el público. No, pero no es cierto, no es cierto. No, ¿verdad? Ojalá y así fuera. Si la mitad de todos esos rumores y todos esos chismes fueran ciertos, yo estaría muy feliz. ¿Sí? ¿Te gustaría tener muchos hijos? Muchas mujeres, no sé. No, hijos no sé. Hijos todavía no, ¿no te sientes preparado para ser papá? En este momento de mi vida, pues no, yo creo que no. No, porque además necesitan estar un poquito más cerca, ¿verdad? Pero esta es la máxima, ¿eh? Ay, bueno. Ahora papá. Ahora papá. ¿Verdad que sí, muchachas? A mí me pasaron la revista, yo ya vi todo, donde dice, que, ay, que Miguel, ¿no sabes de quién? ¿A poco no has leído la revista? No, yo no he leído, pero yo lo único que sé es que no estoy consciente de que sea padre y si lo soy, pues... Pues qué padre. Felicítenme. Ay, felicidades. Gracias. Te dije que te cuidaron, ¿eh? Era un pretexto, ay, no, no es cierto. ¿Qué? ¿Eh? Te dije que tomara sus precauciones. ¿Que tomara precauciones? ¿Quién? ¿Yo? Pues sí. No, yo no, yo... Si no, ya ves lo que pasa. No, en serio, Luis Miguel, ya hablan en serio, de verdad. Están doblados de la risa, ellos están encantados, o sea, no se quieren decir. Ellos sí saben, ellos enseguida saben lo que estoy diciendo. Sí, ¿verdad? Está bien, está bien, pero tú no te des cuenta de nada. Mira, yo creo que eres una gente adulta y eso que me dijiste, a ver, tomar las precauciones. Tomar las precauciones necesarias para que no suceda algo imprevisto. Exacto. ¿Sí o no? Así es. Ahí está. Pero la verdad es muy bueno... O sea, que vamos a cuidarnos. ¿Sabes qué sería bien interesante? Vamos a cuidarnos. Este tema es interesante y además es interesante por tu edad y yo quiero que lo hables con todo el público. ¿Cuál? Porque por tu edad nos puedes ayudar, o sea, no a mí, verdad, por supuesto, pero a mucha juventud y yo creo que como imagen representativa de tu edad... Ah, ¿aquí no te puedo ayudar, Vero? Ay, sí, pero cómo no, claro. ¿En qué? En tantas cosas. Yo no sé en cuál, pero no sé. No, sí, cómo no. Yo, encantada. Igualmente. No, Luis Miguel, estate quieto, mira. Niño. Señores. Señor. Joven, suelo. Yo quiero que les hables a la juventud porque mira, es bien bonito que tú de verdad con tu imagen tan bella y tan adorado que eres, les digas, bueno, pues sí, la verdad es que hay que cuidarse. Ahora ya hablando en serio, yo creo que es muy importante que sobre todo lo que es la juventud de todo el mundo, debe de pensar las consecuencias antes de hacer las cosas. Desgraciadamente ya estamos en una época en este mundo en donde no era como antes. Ahora hay muchas enfermedades, hay muchas cosas que son mortales y que debemos de tomar todas las precauciones que sean necesarias. Y para hacer las cosas vamos a hacerlas bien, ¿no? ¿O no? Exacto. Sí, la verdad que si quieres... O tú no estás de acuerdo. Pero estoy totalmente de acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo y la verdad que es bueno que lo dices porque es bien importante y necesario. ¿Crees que está realmente la gente tomando conciencia de esto? ¿Y crees que sobre todo los chicos de tu edad en este momento realmente piensen así? Yo creo que la mayoría de ellos yo creo que sí piensan así. Si no lo hacen, por favor háganlo porque es muy importante el mantener un equilibrio, una estabilidad con su persona. ¿Y qué mejor que hacerlo pero con alguien que tú conozcas y con todas las precauciones que sean necesarias? Porque luego pues hay momentos muy feos que pueden llegar a suceder. Sí, vienen consecuencias graves la verdad. Igual con las drogas, igual con el alcohol, igual con todo lo demás. Yo creo que todo ese tipo de cosas hay que apartarlas de la vida, mejor hacer ejercicio. Tú eres una gente que se cuida mucho, haces mucho ejercicio. A mí me gusta mucho hacer ejercicio, yo disfruto mucho el deporte. ¿Qué deporte es el que más te gusta? El tenis, de hecho me duele mucho aquí porque... Ay, miren, de veras, por favor. A ver, háganle un close-up. No, es horrible. Se le está pellejando un callito ahí, a ver. Mira, mira, mira. Todo por la raqueta de tenis, jugando... ¿Juegas todos los días, tenis? Qué vanidoso, ah. ¿Eh? ¿Eh? Qué vanidoso, no quiero que se te vea despellejadío ahí. No me gusta enseñar ni mis heridas. Te habla una mujer por teléfono, ¿le quieres contestar? ¿Una mujer? Ajá. Si es una mujer, sí. Bueno. Bueno. Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches, Vero, te mando un besote. ¿Quién está en la línea? Isabel Oscurain de Pandora. Isabel de Pandora. Mi amor. Hablo para mandarle un besote a mi niño, Luis Miguel. Estamos aquí, Maite y yo, viendo el programa. Ajá. Te mandamos un besote a ti, Vero. Muchas gracias. Felicidades, porque ya volviste y ya nos vas a volver a desvelar a todo México. Ajá. ¿Cómo ves? Y a ti, Miki, ya sabes que te queremos mucho. Isa, qué lindo que me hablas, muchas gracias. Estamos aquí en México. ¿Aquí están? Sí. ¿Están trabajando, están reunidas, qué están haciendo? No, a mí que no importa, no me digan, pero bueno. Ahorita ya estamos en mi casa. Ah, bueno. Miki, te ves guapísimo con el pelo corto. ¿Verdad? Ahí está. ¿Qué te parece? Guapísimo. La verdad, no sé, todavía tengo mis dudas. Te lo digo yo que soy mujer. ¿Eh? Te lo digo yo que soy mujer. Sí, ¿no? Sí, señor. Pues no sé qué hacer todavía, sinceramente. Si dejármelo crecer o ya dejármelo así. Yo pienso que deberías de dejártelo así, no sé qué piensa Vero y qué piensa las niñas que están en el estudio. Es más, sería bonito preguntárselo a la gente porque tengo muchas dudas al respecto. ¿Sí? Yo creo que va a haber muchas opiniones, por supuesto, sobre todo de las chicas que son las que más llaman por teléfono. Claro, les gusta el pelo más largo, ¿no, Isabel? No, yo pienso que se ve guapísimo. Yo siempre se lo dije que se le gustara y no me hace ningún caso. Está perfecto. No sé quién lo convenció, pero te ves muy guapo, estás muy bien. Qué lindo. El programa está interesantísimo, cantas divino y te quiero mucho. Qué linda, mi amor. Te mando un beso, muchas gracias. Yo también, mi amor. Gracias por llamar, Isabel. Chao. Es fuerte grande para todos ustedes. Ay, mi mariachi, sí, señor. Y soy, es que esto es bueno, en el aire, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¿Sabías? Sí. En el aire, ¿qué es? No, sí, ¿eh? Estamos al aire y a todo color y es todo tu público y las cámaras y el público que está en sus casas están deseosos de saber cosas tuyas y de oírte cantar y de verte divina así como estás. Qué linda, muchas gracias. ¿Qué quieres hacer? No sé, ¿qué será lo mejor? ¿Quieres un mariachi? ¿Quieres allá? ¿Quieres acá? ¿Qué quieres? No, yo quiero que, yo quiero que cantara alguna canción. ¿Sí? Con mi grupo. ¿Con el grupo? ¿No? ¿Quieres irte para allá? ¿Sí? Sí, sí, me gustaría. Te damos tiempo para que llegues hasta el otro lado del estudio. Y la verdad es que es un programa que estoy disfrutando muchísimo y espero que ustedes también porque definitivamente, pues, es un chico adorable, es un niño precioso.